Con el fin de promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos de Alcobendas, el Ayuntamiento y Lisplan se han comprometido a fomentar el desarrollo económico y social del municipio con la implantación de nuevas empresas, así como la ampliación y mejora de actividades y servicios. Son palabras textuales del convenio de colaboración que prevé medidas particulares para mejorar el ingreso de aquellos vehículos de nueva adquisición y que circularán por toda España, lo destacaba Agustín Martín, concejal de Economía de Alcobendas. Este convenio supone mantener una empresa muy importante que da un gran número de trabajos a los vecinos, a los ciudadanos de Alcobendas, además de unos mayores ingresos. Esta firma supone que Lisplan está muy contenta con el trato que recibe por parte del Ayuntamiento y de los vecinos de Alcobendas y todos los nuevos coches que cense serán en el Ayuntamiento de Alcobendas. Esto va a suponer unos mayores ingresos para el Ayuntamiento, en torno a 700.000 euros. Estos coches, volvemos a decir como ya hemos dicho muchas veces, que no van a estar en Alcobendas, están circulando por toda España. Es una multinacional, pero ellos sí los censan y eso supone mayores ingresos para los vecinos. Y también este acuerdo tiene unas medidas para la sostenibilidad medioambiental y es por el que se comprometan a que el 15% de los coches más antiguos los van a ir eliminando de la circulación. Lisplan es la empresa líder en soluciones globales en la gestión y administración de flotas de vehículos y trabaja conjuntamente con el consistorio para otorgar diferentes bonificaciones de 2012 a 2016. Entre otros puntos, en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la ayuda alcanza el 75% para quienes sean titulares de más de 15.000 vehículos que usen como carburante, gasolinas, implomo o gasoil. En el impuesto de actividades económicas, la ayuda será del 20% para aquellas empresas que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores. Y también habrá otro tipo de bonificaciones. Ese es el resultado del acuerdo entre el Ayuntamiento y Lisplan, cuyos centros de negocio están en el Parque Empresarial Arroyo de la Vega, en Alcobendas. Gracias.